La gran bodega en Buga, fabricante de ladrillo farol, teja maestra, bloquelón, ladrillo limpio común y estructural, domicilios a todas las regiones del Valle del Cauca. La institución educativa Narciso Cabal Salcedo C. de Graciana Álvarez le rindió un homenaje al planeta con la exposición de productos hechos con material reciclable. CNC Noticias los acompañó en la exposición. Partiendo de la premisa que el 90% de lo que existe se puede reciclar, los niños de la sede de Graciana Álvarez hicieron una exhibición con los materiales recogidos durante varias semanas. Una forma de educar al niño, continuando con las demás áreas. El lema de este año es cuidar el planeta, salvemos nuestro planeta. Estamos hoy integrando con todas las áreas, en el área mía que es artística, con descongestionar o ayudar a la naturaleza, trabajando con material reciclable. Los niños, junto con los docentes y los padres de familia, pusieron en práctica lo que han venido estudiando y observando en la recuperación del medio ambiente. Esto es un proyecto muy importante porque nos enseñaban a cuidar la naturaleza, a no tirar basuras, a los ríos, como nos dice la profesora Luceli, guardianes del planeta. Nos pareció muy chévere porque pudimos aprender cosas nuevas con el proyecto lector, con el libro Semillas Maravillosas, pudimos hacer árboles y también libros, álbumes que podían adornar la casa. Tenemos este año la elaboración de los álbumes del tema de lectura y también está relacionado con material reciclable. Árboles, libros, adornos, animales, juguetes y mucho más son, entre otros, los trabajos realizados por los pequeños de los grados 0 a 5 de la sede Graciana Álvarez de la institución educativa Narciso Cabal Salcedo. Trabajos que están exhibidos en la sede educativa, guiados por el docente Fabio Alfredo Guerrero Tenorio. Me gusta mucho la naturaleza, el dibujo y pues viendo los últimos resultados del planeta debemos conservarlo, cuidarlo mucho y se puede trabajar con material reciclable para que tengamos un tiempo más congestionando y sirve como decoración, también sirve para que el niño aprenda a distinguir cómo va a seleccionar los materiales que debe realizar sus trabajos. De esta forma, la institución educativa Narciso Cabal Salcedo y la sede Graciana Álvarez fomentan en los pequeños la recuperación del medio ambiente, el cuidado de los recursos naturales y la disposición final de los productos que son reciclables. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.